Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo esta semana signo de Géminis. Y antes de comenzar con este maravilloso horóscopo semanal, yo te pido que a cualquier hora de tu día, te des un tiempo para hacer una plegaria, para pedirle al universo por todas aquellas personas que han perdido todo, para todas aquellas personas que están viviendo la fuerza de la naturaleza a su máxima potencia, que aunque a lo mejor no podamos estar con ellos, en verdad que la oración puede ayudar mucho a calmar sus mentes, a calmar sus almas, y pedirle al universo que sea piadoso con nosotros, que sea amoroso con lo que nos está mandando y que su fuerza ya no sea tan devastadora. Que nos cuiden todos aquellos ángeles de luz y nos protejan de toda esta situación que en el mundo se está viviendo en cuestión de la potencia de la naturaleza. Yo te pido ese gran favor, que puedas levantar tu voz, que puedas levantar una plegaria para aquellas personas que lo necesitan. Y bien, vamos a comenzar. Signo de Géminis, en este caso, en manera general, te sale la carta de la abundancia. Esto te habla que estás viviendo en un momento indicado en tu vida, en donde hay dinero, mucho o poco, como tú lo consideres o lo valores, pero está llegando ese dinero. Estás en la abundancia. La abundancia no solamente es a manera económica. La abundancia es también una paz, una tranquilidad. Estás confiado, confiada de que las cosas están fluyendo y que las cosas se van a lograr de la mejor manera para esta semana. Esta semana estás en abundancia de amor, en abundancia de prosperidad, en abundancia de comida, de alimentos. Eres una persona sumamente abundante. Eres una persona muy bendecida para esta semana. Un asigno de Géminis. En el trabajo te dice, no quieras tener siempre el control de las cosas. Aprende a delegar responsabilidades. Aprende a delegar situaciones a tus compañeros o a las personas que están a tu cargo. Porque entonces, tú tienes el control. Sí, sí tienes el control. Eres una persona que sabe lo que está haciendo. Pero a veces necesitas delegar esas responsabilidades, principalmente para que tú tengas un descanso de tu mente, de tu cuerpo. Y no llegue el momento en donde te sientas agobiado, agobiada, o lleguen esos momentos de estrés. Así que aprovecha esta semana en donde toda la abundancia está fluyendo y que tienes el control, pero también reparte ese control. En el amor estás experimentando situaciones nuevas, situaciones extrañas en donde hay un cierto proceso en el cual tu cuerpo también lo está resintiendo en la cuestión del amor. Estás muy efusivo, muy efusiva. Posiblemente estás en una nueva relación en la cual quieres que las cosas sean diferentes a lo que has venido viviendo. Y por eso te pones una capa de protección en la cual estás mostrando quizá lo que no eres. Entonces, recuerda que cuando se empieza una relación, se debe de cimentar bajo los principios y la moralidad de cuál uno es, tal cual somos, para que no se lleven sorpresas o desilusiones con el paso del tiempo. Si tú actualmente estás viviendo en una relación de matrimonio, noviazgo, el nombre que tú le quieras poner, pues experimenta estas nuevas emociones, estas nuevas sensaciones. Es real lo que estás sintiendo. Estás amando a la persona con la que estás, te estás dejando llevar. Así que disfruta de tu relación. Y si todavía no estás en una relación, yo te invito a que le pidas al universo que te permita conocer al amor indicado en tu vida. Solamente experimenta esas emociones, que no te dé miedo por las relaciones pasadas, de volver a sufrir. Aquí se trata de vivir y vas a disfrutar en la medida en la que tú quieras. En el mensaje angelical para esta semana, signo de Géminis, te dicen los ángeles que te va a estar acompañando el ángel del encanto. Tú eres un hombre, una mujer muy encantadora, muy encantador, en la cual ese es tu don, esa es tu magia que puedes encantar a cualquier ser humano. Que todo lo que tú pidas se te da y se te da y se te da y se te da solamente te dice el universo sea amoroso. Vive bajo la regla de la comprensión, de la tolerancia y del respeto para ti y para los tuyos. En el mensaje de los cuatro acuerdos de vida, te dice haz siempre lo máximo que puedas, muestra tu propia divinidad, no necesitas ninguna coraza, no necesitas ninguna protección, muéstrate tal cual eres. El mensaje dice no necesitas la aceptación de los demás, no necesitas grandes conocimientos o conceptos filosóficos, tienes derecho a ser tú mismo y a mostrar tu propia divinidad viviendo y amándote a ti mismo y a los demás. Este es el mensaje para ti esta semana, ponlo en una hoja, en el lugar en donde tú lo veas todos los días al despertar y repítelo tres veces para que sea como pues esa palabra mágica, esa frase mágica que te va a dar la paz y la tranquilidad a lo largo de esta semana. Te voy a dar tus puntos de la suerte, tu día de la suerte es el lunes, tu hora de la suerte es a las 7 de la mañana, tu número de la suerte es el 7 y tu color para esta semana es el azul con el dorado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu video, el horóscopo para esta semana, yo te invito a que comentes, compartas y te suscribas a este canal. Gracias por tu tiempo, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.